¿Qué tienen en común Melisa Joan Hart y Claudia Palmiero? Ambas fueron muy exitosas en la década del 90. Melisa Joan Hart protagonizó, Clarisa lo explica todo, entre 1991 y 1994. Luego protagonizó la serie que todos recordamos de la década del 90, que fue emblemática, que se llamó Sabrina la bruja adolescente. En el caso de Flavia, también ella tuvo un gran éxito, tanto en la década del 80 como en la década del 90, en paralelo al éxito de Yuya, haciendo programas infantiles como La Ola Verde y La Ola Está En Fiesta. Además de eso, también hizo varias ficciones. Una de estas ficciones tiene algo muy en común con una ficción que hizo Melisa Joan Hart. Mirá. Está muy claro que los productores de Mamá por 2 ya habían visto la apertura de Clarisa lo explica todo y se inspiraron en esa apertura para poder hacer esta apertura. Lo que no sabían es que Nickelodeon en el 97 iba a llegar a la Argentina e iban a exponer varios de los formatos que acá los productores argentinos se han inspirado para hacer programas y gestar su carrera. Y hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Por favor, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, like a este video, comentanos, compartí el video con tus amigos y si querés que hablemos de algún tema puntual, escribinos en los comentarios o en arroba mis años 90 en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!